Música Te amo, te necesito cantar Que te quiero, te amo Necesito decir que en mi música Sin amor Where is moon Sweet God Where is moon Sweet God Where is moon 本 ¡Gracias por ver el video! 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 beneficios. Obviamente los tiempos han ido cambiando. Antes, pues nosotros, bueno, hablo de mi generación, de los 35 años, 40, 30, 40, pues sí jugábamos todavía, en cualquier momento podíamos jugar o salir, o si no mucho así en la calle, pero sí, sí eran otras formas de distraernos, sin tanta tecnología, sin tantos videojuegos, el teléfono y todo eso. Entonces, pues buscábamos la forma, la forma de estar jugando fútbol o en esa distracción en todo momento. Ahora, bueno, les digo, va cambiando, pero siempre habrá un lugar para poderlo practicar. Es una de las ventajas que ahorita al final platicaremos, pero pues en cualquier momento que tengas un espacio abierto y una pelotita, pues puedes jugar. Recuerdo que antes hacíamos las pelotas en la escuela con un frutzi, los rellenábamos con pelotas de papel con diure. Bueno, buscábamos siempre la forma de poder estarlo jugando. Yo sé que los tiempos han ido cambiando. Digo, como profesor de secundaria, de educación física, híjole, ahora, en verdad a veces me cuesta trabajo el decirles a los niños que no pueden jugar en el receso, que hay que quitarles el balón, recogerles la pelota. Cuando uno lo hacía de niño, ¿no? Y era el momento que estaba esperando para salir a jugar. Pero es difícil ahora los tiempos, porque si el niño en el receso se cae o le pegan a alguien con el balón, con la pelota, pues ya no es como antes de que veían los papás, vean, ni modo pasó, aguántate y lo que sigue, ¿no? Ahora viene el papá y la mamá y no hay cuidado, ya se lastimó y empiezan hasta las demandas, ¿no? No es tanto porque uno no quiera dejarlo, sino por, pues ya por todas las cuestiones que han ido cambiando en esta sociedad. Hablando en la sociedad, pueden escuchar a Jorge Escamilla H. en la Sociedad Moderna, todos los viernes a las 6 de la tarde, aquí en la estación. Bueno, siguiendo con ese, con el tema, ¿lo juegan? ¿A ustedes lo dejan jugar en la escuela, Richard? ¿Aime? No, nos quitan el balón, nos regañan, o ahí literal me dicen que yo no fui, que por qué sé yo. Ah, ok, un punto a tratar ahorita ese punto de las niñas en el fútbol. ¿Y a ti, Richard? Pues a mí, siempre que queríamos jugar fútbol, mis amigos y yo, siempre checábamos que no hubiera maestras para que no nos regañaran y nos quitaran. Hacíamos bolitas de papel, y que no nos quitaran la bolita de papel o un jugo y todo eso. Pero cuando se daban cuenta nos quitaran el boin, nos decían que nos tiramos a la basura y todo eso. Y nos dejaban jugar. Bueno, sí, igual, les digo que la parte la entiendo como profesor y como papá, bueno, no me queda mucho que reclamar porque es parte de lo que se vive, ¿no? De lo que se vive, de evitar que se lesionen los niños, de que pasen situaciones que pongan en riesgo su integridad y afecten a la escuela como tal, ¿no? Alguna demanda, cosas de ese tipo que, bueno, ya ni hablar. Seguimos con el fútbol. Partamos de que hay diferentes beneficios, ¿no? En diferentes aspectos para, en la práctica de algún deporte. Refiriéndonos al fútbol, bueno, vamos a dividirlo primero en lo que es el aspecto físico. Hay beneficio en la parte física, en la parte emocional, en la parte social, ¿sí? Hay mucho, hay mucho beneficio en todo. Y más al ser un deporte de conjunto, híjole, te ayuda muchísimo a esa convivencia, a aprontarte al trabajo en equipo, al ponerte en el lugar del compañero, a ser empático en lo que le llegue a suceder, en si se equivoca, ¿cómo lo vas a apoyar? En aprender a festejar la victoria de un compañero o el gol de un compañero sin que te dé envidia. Son muchísimas situaciones que te van a ayudar a enfrentarte en tu vida cotidiana mientras vas creciendo. Bueno, vamos a regresar con esa parte de los temas, de los diferentes beneficios que hay del fútbol después de este corte. Y antes de irnos, sí quiero mandar algunos saludos, me voy a tomar el tiempo el día de hoy un poquito más a checarlos, aquí en el en vivo, ¿sí? A Janita, nuestra jugadora de Tudos Avante, algunos alumnos de la escuela y de la secundaria. Saludos a José Fernando, a Sol, Santiago, Luciano, que todos aquí ponen puros baloncitos, como les decía, creo que es un deporte que a todos nos lleva mucho la atención. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de los beneficios físicos, sociales y emocionales que nos brinda el fútbol. ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? En Eleva Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. Ven, agenda una clase muestra sin costo. Inscríbete, aprende inglés, mejora tu vida y forma parte de Eleva. En Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia. Servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contéctanos al WhatsApp 55 21 07 73 27. Porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Team. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Team. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Team. Mejorando tus hábitos alimenticios. Un papá a toda madre. Una loca elocuente. Un psicólogo con vocación de padre. Una madre intensa. Esperan todos los sábados a las 12 del día en Proyectanos. El programa con sentido social. El programa con sentido social. El espacio ideal para ser irreverente y hacer un recuento de todas las peripecias que tuvimos en la semana. Solo por Proyecto Radio MX punto com. Come frutas y frutas. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgarle los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí en tu programa Rollos de Pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja ¿Estás cansado de fingir? ¿O llevar una vida doble? Desiníbete. Sal del closet. Destápate, quítate el esmalte. ¿Qué? Escúchanos todos los viernes. En punto de las 8 de la noche. Entre rumies. Un espacio. Proyectoradio.mx.com Minuto 87 del partido. No podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La lleva, la toca, la toca, gambetea. Un gano de gol. Un gano de gol. Gol, gol, gol. Muy bien, estamos de vuelta. Aquí, antes de seguir con el tema. Escríbanos ahí los mensajes. Ahorita les voy a dejar aquí a Aimee y a Richard que vayan viendo. Escríbanos a qué equipo le van. A qué equipo le van acá en México. Y bueno, si tienen alguno del extranjero que sea el favorito. Escríbanos a ver quién es el más popular. Digo, seguramente ganaré el Atlante. Pero bueno, los vamos a dejar que digan el suyo. ¿Vale? Ok, bueno. Mejora tu capacidad aeróbica en fútbol. ¿Qué es la parte aeróbica? Es la parte en la que el cuerpo necesita oxígeno para poder trabajar. Todos los deportes, la mayoría, si recuerdan programas anteriores, todas las disciplinas que nos han platicado, es la base. Es su base. Siempre una preparación aeróbica. ¿Vale? De resistencia. A esa me refiero. Resistencia para poder aguantar más el ejercicio, más tiempo el ejercicio. Bueno, esta parte aeróbico nos lleva a una mejora en la capacidad pulmonar también, ¿sí? Siempre van a estar preparados para realizar cualquier actividad. Subir, bajar escaleras, hacer una carrera de repente. De que cualquier situación van a estar listos para poder realizarla. Esta parte de la capacidad aeróbica ayudará a que mejoren su estado de salud, ¿sí? Es la principal. Es el principal medio, ya si nos vamos a una cuestión de salud, para la pérdida de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza, bueno, sin meternos en mucho tema de médico, empieza a trabajar el metabolismo de las grasas. Entonces, el cuerpo ya después de cierto tiempo de estar realizando la actividad, obviamente sea continuo. Empecemos a tomarlo en cuenta, a lo mejor arriba de los 7, 8, 9, 10 minutos, que sigue trabajando ya el organismo en la actividad, ¿sí? Entonces, empieza a tomar la energía de las grasas que están acumuladas en nuestro cuerpo. Entonces, ese proceso oxidativo va generando que esa acumulación de energía en forma de grasa que hay en el cuerpo, se vaya ocupando y nos va ayudando a esa parte de la quema de grasas para bajar de peso. Mejora la salud cardiovascular, ¿vale? Es uno de, creo que, este es probablemente de los mejores beneficios al jugar de fútbol. Un jugador promedio, es como dato curioso, a ver si Aime y Richard lo tenían ahí o lo sabían, corre entre 8 a 11 kilómetros durante un juego completo. ¿Vale? Entonces, en sus 90 minutos, corre entre 8 y 11 kilómetros. ¿Lo sabían, Aime? ¿Richard? No. No. ¿Ustedes cuánto, bueno, siendo niños, como cuánto creen que corran en un partido? No sé, yo nunca me había puesto a pensar eso, de verdad. Creo que son unos 4 kilómetros. Habría que medirlo más o menos, ¿no? Ajor sí puede bajar, es la mitad de una cancha grande, a lo mejor puede ser. Y Ajor dependerá también de nuestra posición en el campo. Obviamente el portero pues no va a correr tanto. Ajor el depensa, el central correrá un poquito menos que el lateral. O el contención ese, que es de los que más corren, como los volantes, ida y vuelta. Bueno. Dependerá, pero Ajor y el super medio Ajor como niños, que sí, sí podrán Ajor correr esa parte, ¿no? En un partido. Y bueno, pero el constante, aquí la parte importante es que el constante caminar, trotar, corres a velocidad, media velocidad, toda esa parte de ir cambiando las velocidades, no paras. Estás trabajando en niños a lo mejor 30 minutos que dura cada tiempo, ya los adultos de 45, pero todo el tiempo estás trabajando, entonces es una parte aeróbica combinada con anaeróbica. ¿Qué es anaeróbico? Es cuando no ocupa tu cuerpo el oxígeno para trabajar, sino son esfuerzos cortos, ¿vale? Ajor corre rápido 5 segundos, te recuperas, apenas le das un tiempo de recuperar, si vuelves a correr, a veces que sí tienes más tiempo de recuperar, en alguna falta, que se fue el balón, no sé, cualquier situación, un cambio, lo que sea, tienes tiempo de recuperar, pero sigues caminando, sigues moviéndote y a fin de cuentas estás activo más de 10, 12 minutos y te ayuda bastante en todo tu, en la mejora de tu condición y a tu organismo. Ayuda a fortalecer los corazones, el corazón en este caso, el corazón se encarga de bombear, es el que bombea la sangre a todo el cuerpo, entonces, tú lo trabajas, ¿sí? tú lo trabajas y él va creciendo, va tomando fuerza, por eso también es importante, de acuerdo a las edades de los niños, ¿sí? No podemos poner a un niño al mismo tiempo que al de un adulto, poco a poquito va creciendo su corazón y va adaptándose para crecer bien y evitar alguna, algún problema cardíaco más adelante. Y bueno, como entrenamiento general, quema muchísimas calorías de fútbol, no son entrenamientos tan típicos, ¿sí? Como les decíamos, cambian de, como les decía ahorita, cambian de vías energéticas, futboliza muy rápido, ¿no? De esfuerzos cortos, esfuerzos de regalación, saltos, muchas cosas que van cambiando y es muy completo en esa parte, ¿sale? Ayuda mucho también en la adopción de la fuerza muscular, sobre todo en esa hora, en el fútbol, un poquito más el tren inferior, ¿qué es el tren inferior? Son las partes de las piernas, ¿no? Muslos, piernas, que es lo que más se ocupa en el fútbol. Creo que es de los poquitos deportes que, no sé si hay meridichas, que pueda pensar en algún otro, donde se ocupe o donde se juegue con los pies. Si nos damos, digo, voleibol son manos, básquetbol son manos, no sé, americanos son las manos, a excepción del pateador, obviamente. Pero bueno, como deporte, me refiero a deporte de conjunto con un implemento. Entonces, bueno, podemos ir a muchos deportes de artes marciales donde ocupan las piernas. Pero de conjunto y con un implemento extra, creo que es, serán poquitos los que ocupen también los pies, ¿no? Para jugarlo. Entonces, eso también lo hace diferente a muchos otros. Entonces, en la cuestión de la fuerza, se trabaja mucho la fuerza explosiva, en un salto, en un arranque. Entonces, el músculo deberá estar fuerte, deberá de tener ese tono muscular bien para poder realizar mejor esos esfuerzos. Vean ustedes las penas de un futbolista profesional, obviamente. Si ven ahí, pueden buscar a Cristiano Ronaldo, inclusive Messi. Digo, son jugadores, a Hulk, ¿no? El brasileño. Son musculaturas, son musculaturas, este, fuertes, ¿no? Para esta parte de jugar a fútbol. Aumenta la fuerza de nuestros huesos. Obviamente, todo el ejercicio, siempre que hagas ejercicio, te va a ayudar en esa parte de tu capacidad física, en tu salud, ¿vale? Y, bueno, si desde pequeños hacemos esa parte de coordinación, ¿sí? Nos va a ayudar también, como decías, ese de la coordinación, ese ojo-pie, nos ayuda a muchas cosas, incluso, ya cuando te vas a la parte de la escuela, ¿no? A trabajar la coordinación, la lateralidad, el espacio-tiempo. Créanme que les ayuda a los niños también, en la parte, hasta para escribir mejor a su escritura. Es importante toda esa parte de los ejercicios. Que posiblemente los podemos hacer en cualquier deporte, ¿no? En cualquier deporte vamos a dejar coordinación. Pero, ya la coordinación ojo-pie, pues creo que en la parte del fútbol, es muchísimo, muchísimo mal. Bien, hay muchos giros, hay pases, tienes que saber en qué momento viene el jugador y viene el balón, si llega este primero, llega él. Entonces, bueno, son esas decisiones y en esa parte coordinativa que te ayuda mucho a dominar tu movimiento, tu cuerpo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer antes, para no aburrirlos mucho con tanta información, tanta teoría. Vamos a ver ahí, Richard, ¿qué va ganando? ¿Qué equipo es el que...? ¿Por cuál vota nuestra radio escucha? Por el América. ¿El América va ganando? Van de saludos porque mi compañero Alejandro y Santiago Rodríguez es América. Y Jime y mi tío más van a Pumas. Y ya van. Ahí vamos, ahí vamos. Sigan, sigan mandando a qué equipo le van. Y ahorita lo seguimos platicando. Bueno, vamos a pasar a la parte de lo que es el punto de vista social. ¿Qué beneficio nos da el fútbol? Lo primero creo que es el trabajo en equipo. ¿Sí? Al ser un deporte conjunto, las jugadoras y los jugadores aprenden a convivir entre sí. ¿Vale? Aprenden a convivir con otros. A lidiar con otras personas. A lo mejor son jugadores, jugadoras que viven hijos únicos o que tienen uno o dos hermanos nada más. ¿No? O que van a la escuela, pero... Pues en la escuela... Digo, cuando digamos presencial, obviamente. Van a la escuela, pero no van a hacer grupo. ¿No? A dejar en la escuela. Si tú vas a la escuela, sí tienes tus compañeros, pero nadie de tus compañeros... Creo que llegas en el día, a menos que me digan otra cosa a mí y Richard, que te van a estar estudiando. Yo no me acuerdo de eso, tampoco por eso lo comento. No llegan y te dicen, ¿cómo están amigos? El día de hoy vamos a trabajar todos en equipo para aprender todo lo que nos enseñan los maestros. Para que todos saquemos 10. Creo que no. Creo que a la escuela vas y tus amigos, compañeros, saludas. Pero cada quien va por la suya, ¿no? Cada quien va por su 10, por su calificación. ¿Sí? No hay como tal al día un deporte de conjunto. ¿Vale? Cualquiera de esos es bueno. Cualquiera de los que juntas es bueno. Pero bueno, hablando de este caso en el fútbol, pues convives, te lleva muchísimas más experiencias. A lo mejor no creas amistades, ¿sí? Porque no puedes tampoco ser amigo de todos. Pero sí por el mismo hecho de que debes preocuparte por el otro, el ser solidario, el apoyar a los demás para superar las problemáticas que se presenten en cada juego. Pues es importante el deporte de conjunto. ¿Vale? ¿Cómo te sientes tú, Richard? ¿Todos tus compañeros del equipo son tus amigos? ¿Cuál? ¿Los de la escuela o los del fútbol? Del fútbol. Ahora vamos de fútbol. Pues, sí. Perfecto. En este caso, bueno, con Richard, él considera a todos sus amigos. ¿Vale? Aimee, ¿todos son tus amigos o son compañeros? Digo, no hay problema. Digamos las cosas como son. La verdad, no pasa nada. Seguramente, hasta los mismos equipos hay compañeros que nos pueden caer mal. Aimee, yo también tenía amigos en el fútbol que, pues, bueno, te caen mal. Pero dentro de la cancha, todos somos un grupo. ¿Tú cómo ves esa parte, Aimee? No, pues, yo tengo compañeros que la verdad me caen muy mal por varias cosas. Pero, pues, siento que me llevo más... O sea, tengo mejores relaciones con algunos que con otros. Ok, pero partiendo de esa parte, entonces, Richard, estás dentro de tu equipo. Y si llega algún niño, a lo mejor que no es el más agradable para ti, pero tienes que apoyarlo por el bien del equipo, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues, aunque me caiga mal, lo tengo que apoyar para que todos seamos un equipo. Aunque a mí me caiga mal. Ok, perfecto. Entonces, son esas partes que te enseña el fútbol o el deporte a lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? A ver que primero hay un objetivo general, que primero hay un grupo, antes de que tú, antes de que veas por ti mismo, ¿vale? Tienes que ver por ti mismo primero en la preparación, en prepararte bien, en trabajar bien, en esforzarte día a día. Pero el importante en un equipo conjunto es que todos ganemos, que a todos nos vaya bien. Entonces, bueno, es hacernos esos solidarios en ese sentido. En un deporte conjunto como el fútbol, creas códigos, creas estrategias para que solo sabrán tú y tus compañeros, ¿vale? Existe una motivación a trabajar en equipo, aprendes a hacerte responsable de lo que a ti te toca y lo realizas en beneficio del grupo, ¿sí? Si en verdad quieres trabajar en equipo, primero tienes que hacer lo que a ti te corresponde y después ayudas a los demás. Entonces, en esta parte son beneficios sociales y ese beneficio a la larga te va a ayudar porque cuando estés en la calle, a lo mejor, un ejemplo, ¿cómo te crees que te puede ayudar, Aimee? Estás en la calle y ves un viejito que va a cruzar. Si tú, en tu equipo, te forman de una manera de que solo tienes que ser tú, tú, tú y tú, ¿vas a ayudar a la persona a cruzar la calle o te vas a hacer enojar hasta que cruce bien lento? ¿Lo puede ayudar a cruzar? Te pones en la parte del otro, ¿no? Eres un poquito empático, ayudas para que... Es parte de lo que te enseña el fútbol, ¿no? Hacer amigo, hacer empático, hacer responsable, apoyarse, solidario, todo eso que ya les comenté. Lo repito porque, de verdad, es lo que te va dejando. En mi punto de vista, Richard, cuando realizas actividad física en un grupo, es mucho más motivante que estar haciéndola solo, ¿no? Sí. Interactuar con otras personas es mejor que... que a lo mejor te vayas a correr tú solo. O prefieres entrenar solo. Jugar con equipo. Ahí, igual, es muy respetable porque, bueno, hay los tenistas, los boxeadores, no sé, todos los deportes individuales igual, tienen su... este... por su beneficio, ¿no? Al fin de cuentas, es actividad física. Pero yo siento igual. Cuando lo es en grupo, no hay... no hay mejor satisfacción, en verdad. Y bueno, desde que eres niño, cuando eres niño, me ha tocado así ver equipos que desde chiquitos se van jugando, van creciendo, van creciendo. Acá tenemos una categoría muy fuerte en la escuela filial, que bueno, ya tienen ahí jugando dos, tres temporadas, tres torneos, y... pues no hay quien les gane, ¿no? Y creo que se han hecho como un... aparte, este grupo creo que sí se ha hecho de amigos, me comentaba Richard, que todos apoyan entre todos. Y eso es algo, pues bueno, creo que hasta por ahí conviven, se van a casa uno de otro, eso es lo que te va dejando, ¿no? Esa parte del aspecto social. Y bueno, toda esta parte nos lleva a que trabajo en equipo, y como les comentaba, es la vida cotidiana, tendrás que enfrentar a eso, ¿no? En una oficina, en un trabajo, donde sea, ¿no? A menos que sea un trabajo individual, y bueno, ya tú solo lo arreglarás, pero normalmente tienes que convivir, ¿no? Y tendrás que saber eso que les comentaba al inicio, cómo trabajar con el compañero, que es un poquito payaso, por decirlo así, cómo ayudarle al compañero a Jorge, que todos agarran de bajada, ¿vale? Y cómo apoyarlo, cómo ser parte de él. Ahorita me tengo unas preguntas para que me respondan a mí y a Richard, en el sentido, qué es lo que piensan como niños, ¿vale? Pero bueno, y esa es la parte, en la parte social, en la que el fútbol nos ayuda, bueno, bastante. Como les digo, como cualquier otro deporte de conjunto, pero yo hablo de, al menos del mío, del tema que les domino en cuanto a fútbol. Y bueno, en la capacidad intelectual, en el aspecto cognitivo, es muchísimo la parte en la que el fútbol te aumenta por el tipo de ejercicios que podemos trabajar ahí, en la función cognitiva. Aumenta las habilidades de la concentración, el ser persistente, la autodisciplina. Es un juego en el que tienes que tomar decisiones muy rápidas. En el fútbol, como les decía, te viene el balón, pero ya tienes que saber a dónde la vas a pasar. Tienes que saber cuántos jugadores te la van a querer quitar. Tienes que saber dónde se movió tu compañero para poderle dar el paso. Tienes que estar alerta, atento en ese tipo de habilidades. Tienes que estar concentrado. Incluso, cuando el ritmo de juego puede disminuir un poquito, hay que estar pensando cómo sacar ventaja. Por ahí escuchaba al profe Iván el sábado pasado que le decía a uno de estos niños, piensa dónde puede hacer más daño. Nos hace pensar buscar una estrategia individual y colectiva. Ubica dónde está el niño un poquito menos hábil del rival y ahí por ahí. Por ahí vete, por ahí atácalo. Y bueno, creo que lo captó por ahí los jugadores, pero él se los comentaba. A fin de cuentas tienes que empezar a buscar opciones y te hace pensar, te hace desarrollar toda esa parte. Y obviamente con la parte de la coordinación, de todo lo que es unas capacidades coordinativas, pues bueno, te ayuda bastante a que tu semisferio, tu cerebro esté siempre alerta, esté listo y preparado para cualquier situación. Y si no es el fútbol en su momento, puedas jugar cualquier deporte o puedas tener esa habilidad para cualquier situación de tu vida. Bueno, voy a hacer aquí una pausa para ver una preguntita que le quería hacer como una pequeña entrevista a Richard y Jaime. ¿Desde qué edad juegan fútbol? Desde los tres años, ¿no? Tres. Desde los dos años y medio. Ok, muy bien, muy bien. Jaime, ¿qué beneficios ves en tu cuerpo cuando practicas fútbol? Que no me canso tan rápido. Bueno, ahorita no estoy entrenando casi seguido y me canso más que antes, pero como antes entrenaba más seguido, pues no me cansaba literal, entonces siento que es como esa parte aeróbica que es ese principio. Ok, sí, ahorita nos ha costado mucho ir con algunos de los chicos que no se pudieron inclusive integrar los entrenamientos por Zoom, bajó porque el espacio es pequeño en casa, el local deportivo sigue cerrado por las cuestiones de la pandemia, pero bueno, sí afecta, afecta mucho esa parte del trabajo aeróbico, es recomendable que hagan en casa un poquito de actividad, al menos 30 minutitos, salten la cuerda, suben y bajen escaleras, simulen un pequeño trote ahí en su casa para poder mantener su aspecto, su capacidad física lo mejor que se pueda. Richard, sabemos que está seleccionado en las fuentes básicas del Club Pachuca, pero bueno, esa parte es algo de las muchas cosas que nos da de beneficio el fútbol, ¿cómo te ha ayudado a crecer a ti como persona y como futbolista? ¿cómo? Ajá, el hecho de que seas un niño seleccionado por el club, ¿cómo te ha hecho crecer o madurar en el fútbol o como persona? estará bien ha hecho feliz, fortalecido y tener nuevas amistades en quien jugar. Ok, eso es lo que le comentas también de lo social, los amigos en el fútbol son para toda la vida, ya por ahí hubo un tema así en viernes de gol. Para los dos, a su corta edad, ¿qué es lo que pueden decir que les ha dejado hasta el momento de fútbol? Trabajar en equipo para llegar a lograr algo como las finales, si no trabajas en equipo no llegas, pero si trabajas pues si llegas entonces es como trabajar en equipo. Ok, fecha. Pues igual que siempre trabajar en equipo para lograr más cosas como llegar a una final, ganar todos los partidos y todo eso. Ok, fíjense, entonces esa parte desde niños esa parte del trabajo en equipo aquí algo que a lo mejor no es por convencerlos de que se metan a fútbol pero son situaciones que bueno, así te dejan muchísimo. Voy a regresar a tomar el punto como beneficio como tal mejor más concreto son más un poquito más de ejemplo. Te ayuda muchísimo a mejorar tu autoestima y la autoconfianza. Obviamente cuando te van saliendo mejor las cosas y cuando entras en un buen grupo o tienes un buen formador como niño te ayuda a superar muchísimo eso a reducirle el ejercicio te reduce igual la ansiedad vas a gastar energía y vas a estar más tranquilo en ese sentido por ahí como recomendación a todos esos papás mamás profesores que luego queremos catalogar al niño con TDA y TDA y todas esas cuestiones de psicología que a lo mejor lo único que necesitan es hacer un deporte distraerse estar activos y con eso mejor seguramente saldrán adelante digo si meternos en tema de psicología no me voy a pelear con ningún psicólogo pero creo que mucho es por esa parte de que el niño tiene que mejor estar activo haciendo alguna actividad y le ayudará muchísimo a ese control además en todas las formas de ejercicio se generan esas endorfinas que libera el cuerpo cada que te viene un partido un entrenamiento y te ayuda a liberar el estrés y la ansiedad el ejercicio es un tratamiento muy eficaz para la depresión y la ansiedad entonces te sientes triste haz un poquito de ejercicio muévete mueve tu cuerpo y vas a ver como en verdad te reanima una vez que te puedes sentir cansado y te paras a hacer un poquito de movimiento y todo y te vuelves a te vuelves a reanimar ¿vale? yo si le recomiendo bueno como profesor como licenciado de director técnico de fútbol que si si metan a sus niños si no están escuchando papás o mamás que apenas tienen a sus niños pequeños métalos en una actividad deportiva si no es un fútbol que mejor de verdad que les va a dejar muchísimas cosas como las que les voy a platicar en este momento todavía tenemos un poquito de tiempo antes de irnos al corte y quiero comentarles que bueno sigan 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 a la estación sigan a todos los programas sigo por ahí saludo a Jerry que es el cliente roomies gracias ahí por compartir por compartir las publicaciones a Yuri también se me va su apellido todavía es este japonés creo no sé hayasaka también síganla en sus programas aquí en la estación igual agradezco por compartir las publicaciones y bueno tenemos aquí dos minutos todavía quiero hacer una pregunta antes de irnos al corte a Aimee y a Richie a ver Aimee ¿por qué le recomendarías a otras niñas y niños practicar fútbol? porque es un deporte bonito aparte de bueno es un deporte bonito a mí me gusta mucho en lo personal y pues sirve para varias cosas si no tienes nada que hacer literal pues puede ser una actividad física y se lo recomiendo porque es muy bueno te ayuda a ¿cómo se llama? si estás enojada ve y pega a la pared con un balón y te juro que te va a ayudar mucho lo he hecho entonces te lo recomiendo para para mejorar el trabajo en equipo para mejorar tus capacidades individuales como coordinación ser más veloz y pues ya por eso se los recomendaría ¡yeee! ok muy bien muy bien Richard cerramos contigo y ya nos vamos a corte ¿cómo ayudarías a un niño nuevo en tu equipo que no sabe mucho de fútbol pero quiere aprender y ser tan bueno como tú? pues apoyándolo por si una cosa lo está haciendo mal un trabajo apoyándolo decirle como es y pues así he ayudado a niños en el juego ok muy bien muy bien bueno son recomendaciones de niños para niños que es lo a veces como ellos más ayuda ¿no? hacer nada hasta pidiendo consejos entre ellos mismos muchas veces vamos a ir a nuestro saludos ahí también a Santi Luigi que andaba con su dolor Santi ahí en la espalda el sábado pero aún así se aventó sus goles y después de los goles ya no le dolía nada ¿no? saludos ahí a Luis a Luis Seriana también hoy espero que ya esté un poquito mejor de salud bueno nos vemos en un ratito vamos al segundo corte y regresamos para cerrar el tema del fútbol chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. También hay por ahí, este, Gloria Cruz, está escuchando a, seguramente no a mí, sino a sus sobrinos, pero le mandamos también saludos. Y bueno, quiero platicarles lo que nos queda, lo que es el desarrollo personal, te deja muchísimo desde el fútbol, desde niños. Te crea hábitos y valores positivos. Gracias por ver el video. Y están puestísimos, cosa mejor que no pasa en la escuela, ¿no? Son las 8 y no queremos ni pararnos. Pero no fuera para ir a nuestro partido, porque estamos preparados desde antes o estamos esperando eso todos desde la noche anterior, ¿no? Llega un momento en que los hace responsables en preparar sus cosas, en tener sus uniformes y todo listo, porque es lo que te va generando esa responsabilidad. Lo importante es que te brinda valores. En esta ocasión, valores de honestidad, para empezar, ¿no? Ganar dentro del reglamento. Bueno, aquí nos ha pasado dos fines de semana seguidos, con nuestra categoría chiquita, los niños de 7, 8 años, y quiero dar un reconocimiento a Pomi, a Iker, Iker, bueno, decimos Iker Casillas, Iker, Valencia y a nuestro Pomi, porque van dos partidos seguidos, el árbitro se equivoca, que marca hacia el otro lado. Bueno, y ellos vieron estos, no, profe, yo la toqué, no, profe, yo fui el que la toqué. Y más allá de que sea una jugada en contra del equipo, te digo, profe, pues, está bien, ¿no? Y al niño lo dijo, no pasa nada, ¿no? Y aún así, este, creo que eso es lo que debe de prevalecer, ¿no? Y no, ya que van creciendo más adelante, si la marcó en el favor y no era, pues yo la sigo. Obviamente hemos visto detalles de jugadores ya a otro nivel, ¿no? Ya profesional, donde a lo mejor no era penal, y dice que no era, lo fallo. Bueno, eso lo hemos visto cuando el equipo va ganando, y total no pasa nada si lo fallo, como sabemos, ha habido hasta ahora que fue, tiene poquito en la semana, fue cumpleaños de, cumpleaños de Maradona, ¿no? Este, metió gol con la mano y, y bueno, son cosas que a lo mejor no, no se deben de festejar tanto, ¿no? Como, o como la de Thierry Henry para calificar a Francia al Mundial. Te digo, no es que sea como que la vibra, ¿no? Francia le fue malísimo después en ese, en ese Mundial, pero, pero bueno, creo que lo que deben de formar es eso de los niños, ¿no? Niños, este, con buenos valores, respeto a las reglas de juego, a los árbitros, a los rivales, y bueno, ya, ya más, como, como experiencia, como, como que lo que el fútbol te va dejando en tu vida, creo, bueno, y fue afuera en lo personal y con compañeros que he platicado de eso, es que te lleva a conocer muchísimos lugares, creo que muchas personas, bueno, que juegan fútbol desde niños, creo que conoces más lugares por el fútbol, que por decir, me fui de vacaciones a algún lado, ¿no? Muchas canchas, en diferentes lugares, alguien va a muchos estadios, creo que aquí con Cruz Avanti hemos ido a, ya conocemos todos, creo, la Azteca, el Estadio Azul, hemos ido, creo que a Pachuca, hemos ido al, al Acron, hemos ido a Puebla, hemos ido a, bueno, y independientemente, bueno, eso con la escuela, nos ha tocado conocer estadios en Monterrey, en varios lugares de la República, por esa parte del fútbol, ¿no? Y bueno, te va generando muchas experiencias, ¿no? Y jugar finales, y ser campeón, son muchas emociones, a veces el quedar eliminado, el sobreponerte a ir, a perder una final, el saber disfrutar cuando, cuando ganas, y respetas al rival, son muchas emociones que te va dejando, y tienes, y vas aprendiendo de eso, para, para tu vida, tu vida, pues, cotidiana, ¿no? Y, 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 cómo enfrentar, cuando a lo mejor, pierdes en otro tipo de aspectos, en otro tipo de la vida, pero ya sabes mejor cómo retomarlo, porque el fútbol te enseñó, a que a veces pierdes, y debes de reponerte, ¿vale? El ir a jugar lejos, este, conviviendo todo el tiempo con el equipo en el autobús, el de ida, el regreso, regresarte, perdiste y regresar todos, todos enojados, o todos felices, el bajarte con tu equipo a comer a un restaurante, el, el quedarte a dormir en un campamento con, con, con tu grupo, el salir a una pretemporada, son muchísimas cosas que te deja, te deja de, de, de experiencia, ¿no? El saber, como le decía, reconocer al compañero que lo hizo bien, sin que te dé envidia a ti como jugador, jugar en estadios profesionales, que te toque ser capitán por primera vez, en un, en un partido, ganándotelo por tu esfuerzo, es, 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 son de las cosas que te van quedando marcadas, ¿vale? Y, bueno, te forjan tu carácter, forjan tu carácter, te dan seguridad, para seguir adelante, tanto en el fútbol, como en la vida. Y así, un poquito más de beneficios generales, bueno, el fútbol lo puedes jugar en cualquier lugar, ¿no? Por ahí dirían, algunos, este, cronistas de, o, deportivos, el deporte más hermoso del mundo, ¿no? En nuestro caso, habrá que no a 20 que no le guste, diría lo contrario, pero bueno, en cualquier lugar lo puedes jugar, con cualquier, con cualquier cosa que puedas patear, ya puedes estar jugando un ratito, un ratito de fútbol, no es algo que sea muy costoso, a lo mejor jugarlo, ¿no? Ese es un espacio y un balón para poder hacerlo, y bueno, es un deporte relativamente simple de practicar, se juega principalmente a la libre, y bueno, lo que ya hemos mencionado aquí, que te da el beneficio de salud. Para ir cerrando nuestro, nuestro tema, obviamente, pues como todo, ¿no? Hace una embarradita, porque hablar de fútbol, bueno, nos hemos aventado congresos, y congresos, y cursos, y nunca terminas de aprender, ¿no? O de hablar de, de este deporte, pero va una pregunta para, para los dos, para mí, para Richard, y es parte de lo que les digo que el fútbol nos deja, ¿no? A ver ahorita cómo reaccionan ellos, eh, cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Pero bueno, en una final, pongámonos en ese, en ese escenario, ¿no? En una final, ya se está acabando el partido, tienes que mandar un pase, porque tú no puedes tirar a gol, solo hay dos opciones, cualquiera de las dos opciones, va a terminar en gol, los compañeros lo van a meter, y están solos, nada más tienen que empujar el valor, pero bueno, la opción uno, a tu compañero, que está peleando ser el campeón de goleo, y con ese gol, se lleva el trofeo, de campeón de goleo, opción dos, a tu compañero, que lleva todo el torneo, haciendo su mejor esfuerzo, aunque no es muy bueno, siempre asiste, llega temprano, meter ese gol, seguro, sería un premio, a todo su esfuerzo, y dedicación, sabes que el que mete el gol, lo van a cargar en hombros, lo van a felicitar, va a ser la figura del partido, los dos son tus amigos, eso no tiene por qué tomar la decisión, los dos son tus super amigos, los dos, ¿a quién le darías el pase, para que no te ese gol? al segundo, ¿por qué? porque pues ese es el pase, para llegar, ¿no? tu otro compañero, hizo el esfuerzo, para meter, los goles del, y ser campeón, también, ¿qué te llevaría a esa parte? el otro, a ver, no, bueno, yo sería por el segundo, porque llegue temprano, hace su esfuerzo, está ahí todos los partidos, y el uno, a lo mejor, nada más, está de caza gol, ¿no? puede ser que sea eso, y que le van en un tiro a la esquina, y literal, nada más, llegue y le empuje, entonces, yo le daría el pase al dos, ok, ¿y tú Richard, a quién le darías el pase? pues, está difícil, pero yo se la daría al primero, al primero, sí, porque, pues, porque el primero, lleva, también, todo su esfuerzo, también, intentando ser campeón de goleo, pero, el segundo, aunque no meta goles, él es un, un jugador para el equipo, pero él ya está, para su último gol, para el trofeo, así que, pues, se ayudaría al primero. Bueno, son, son decisiones, difíciles, pero son decisiones, que van tomando, van forjando, el carácter, y, y la forma de ser, de una persona, en un futuro, ninguna es buena, ninguna es mala, simplemente, son decisiones, que vas a tomar, ¿no? en ese momento, y, y bueno, es, es este, es difícil, ustedes, ustedes, ¿a quién le darían ese pase? ¿a quién le ayudarían? ¿o a quién creen que le haría más falta? poder tener ese momento, de satisfacción. el día de hoy, bueno, me despido, me despido, este, de ustedes, bueno, gracias a Aimee, a Richie, que están, este, acompañándonos, les recuerdo, sigan los días viernes, a las siete de la noche, en su programa, viernes, viernes de gol, y, y bueno, no me queda más que decirles, que se activen, que hagan, que hagan, este, actividad física, que se muevan un poquito, y bueno, están, están informados, con un tema más, que fue, los beneficios que puede dar el fútbol, y bueno, saludos a, saludos a todos, a toda la comunidad turzavante, y este, a mi esposa, que está aquí, adentro de la cabina, escuchándonos, y viéndonos el día de hoy, un saludo a todos, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes, aquí por el proyecto Radio MX, con sentido social. Muy bien, actívate, ¿qué? ¿Cómo dices productor? ¿Ya se acabó? Bueno, bueno, por hoy, hemos llegado al final, pero te quedas bien informado, para el inicio de tu semana, recuerda, tu cuerpo te mueve, cuídalo, activalo, dale lo que le gusta, y consiéntelo, platicamos la próxima semana, en Proyecto Radio MX, con sentido social, ¡Actívate! Corte, corte, corte. Ok, ok, ya se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.